La verdad que hay gente que se fija en estos temas que lo único que hacen es distraer la atención de quienes estamos trabajando Hubo alguna polémica porque alguno interpretó que había sido un acto partidario y sobre eso quiere armar una gran historia se ve que no tienen mejor idea, no se les ocurre ninguna idea que todos se fijan en estas cuestiones A los actos partidarios de la Unión Cívica Radical he ido siempre en vehículo propio con los gastos de mi propio bolsillo Ahora cuando viajo a otra ciudad trato de realizar más de una actividad Llegué a la ciudad de Comodoro Rivadavia adelantando el viaje un día lo consulté previamente con el intendente de Comodoro si me podían atender un día antes y he ido a una reunión organizada por un concejal radical de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la cual estaban presentes el vice intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia que es del Frente de Todos la diputada nacional Ana Clara Romero que es del PRO estaban presentes periodistas, colegas de ustedes no trabajando sino en calidad de oyente había representantes del Poder Judicial, de la Cámara de Comercio y otros vecinos de la ciudad de Comodoro Rivadavia esto no es un acto partidario, es un acto donde se hablaron de cosas muy interesantes con un panel de lujo que había de Alfonso Pratgay, de Fabio Keplas, de Gustavo Mena sobre temas que son de interés de todos y especialmente para los intendentes por eso me interesaba a mí estar en eso porque era un foro y era algo para que yo pueda entender un poco la realidad los problemas que hay y buscar las soluciones adaptadas a mi ciudad ahora, armar toda una historia en base a esto lo único que hace es entorpecer quitarle tiempo al intendente, a los funcionarios a ustedes también que van atrás de cosas que no son así pero si alguien las dice, por supuesto ustedes van a estar reflejándolas así que la verdad que eso no hace que la ciudad crezca estar buscando este tipo de cosas en este gobierno municipal hace que la ciudad atrase que distrae al intendente desde el intendente hasta los directores pasando por los secretarios y los concejales y esto atrasa a la ciudad la verdad que se hace nosotros hacemos todo como corresponde están los seguros pagos están todos los que manejan vehículos oficiales están autorizados ¿Pueden aceptar y manejar los vehículos oficiales? cuando tienen la tarjeta azul cuando tienen la tarjeta azul por supuesto que sí y esto es así si es por lo que decían el otro día de Damián Duclos él tiene la tarjeta azul está autorizado y con esto ¿qué hacemos nosotros? economizamos porque en vez de ir con un chofer a quien hay que pagarle viáticos a quien hay que pagar todos los gastos bueno, lo hace el mismo funcionario con todos los papeles como corresponde